Entonces, cuando le dijimos que para nosotros era un delito, el abogado, que no tenía supuestamente ningún mandato para decir nada, nos pedía sacar esa palabra, porque ahí está la naturaleza de este conflicto. Ellos se creen, como son dueños de la guita, dueños también de la cabeza y del alma de todo lo que pasa alrededor de esas empresas que le dan tanta guita. Por eso tenemos que decir, hablar en cualquier lugar, en cualquier consejo municipal, en cualquier Cámara de Diputados. Es un delito cuando una multinacional como Cargill, una multinacional como Unilever, nos despiden compañeras y compañeros como perros los tiran a la calle. ¿Quién carajo se cree que son? Nosotros tenemos que asumir la representación política de eso. Seamos de cualquier organización política que seamos, porque les molesta que les digamos que son delincuentes, porque son delincuentes. Por eso tenemos que denunciar también, que cuidado con lo que hace el Ministerio de Seguridad de la provincia, que no mande policías como le mandaron a las compañeras la semana pasada, en una asamblea en donde se estaban organizando para reclamar sus derechos. Le tenemos que denunciar al Ministerio de Seguridad de la Nación, que como ya lo hizo, les va a mandar integrantes de la Policía Federal y de Prefectura. Tenemos que salir de los políticos, abrazarlos a ustedes y a decir lo que ellos no quieren escuchar. El conflicto se gana adentro por la solidez, por el cariño, por el compañerismo de los trabajadores aceiteros. Pero también se va a ganar afuera, si somos capaces de juntarnos para denunciar a los verdaderos enemigos que tenemos. Sectores multinacionales que creen que son impunes por la traición de muchos dirigentes políticos, provinciales, que muchas veces terminan laburando para las empresas en lugar de laburar para los laburantes. Por eso, con todo junto a ustedes, desde distintos sectores políticos, para que las compañeras y los compañeros recuperen los puestos de trabajo y para decir que un despido masivo, sin fundamento, es un delito. Y como son delincuentes, tienen que ir ellos a estar presos alguna vez porque usan a la gente para ganar plata y después la tiran como trapo sucio. Muchas gracias compañeros.